Ya no debo pensar que te amo Eres preferido olvidarte en su fin No, no consigo que todo acabó Este sueño de amor terminó Que la vida nos salvó Sin querer caminemos Tal vez podremos No, no consigo que todo acabó Amargada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la vida Y sigo caminando Sin saber dónde llegar Tal vez caminando La vida nos vuelve No, 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 no Ya no debo pensar que te amo Es preferible olvidarte en su fin No, no consigo que todo acabó Este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez no venimos Después La vida nos devolvamos Muchas gracias Continúen En la vida De la vida Gracias